En este Notiwap Económico vamos a hablar del boom de las dietéticas en la pandemia. Al parecer uno de los negocios que lograron sobrevivir al confinamiento y a la crisis económica que se vino fueron las dietéticas. ¿Por qué? Porque las principales cadenas de dietéticas en todo el país reconocieron que abrieron hasta 20 sucursales y franquicias durante el 2020. El 2021 promete ser un año mucho mejor. ¿Por qué? Comerciantes que se dedicaban desde hace 35 años a este negocio vendiendo alimentos saludables, reconociéndose como arboristería y después reconvirtiéndose en dietéticas, reconocieron que los últimos 5 años fueron los mejores en la historia para este tipo de comercio. ¿Por qué? Porque la tendencia de la alimentación saludable es cada vez mayor y a la hora de comprar un snack, a veces recurrimos a este tipo de locales en vez de ir a comprar algunas golosinas o galletas dulces. No solo creció la conciencia en la alimentación, sino que muchos lo vieron como una oportunidad laboral y de crecimiento. Algunos negocios tuvieron que reconvertirse y terminaron siendo dietéticas o quienes por un alquiler bajo decidieron instalar una franquicia. El crecimiento interanual fue del 7%. El 2021 promete números mejores. Y en las principales ciudades la facturación de las dietéticas ha llegado incluso a los 900.000 pesos.